Cuando yo te conocí, supe que eras para mí Mi fortaleza, cambió mi modo de vivir Porque tú me hiciste sentir, Dios tu presencia Hoy no puedo vivir sin ti, pero si no estás junto a mí Tú eres mi vida, te has convertido mi Señor Para mí en el más grande amor, que no se olvida Gracias Señor por amarme, hoy yo quiero alabarte Dios es mi corazón Con nada podré pagarte, el sacrificio tan grande Que tú hiciste por mi amor Que tú hiciste por mi amor El amor que diste por mí, es el que a mí me hace vivir Pues es tan grande Jesús tú eres mi ayudador, que calma todo mi dolor Con solo hablarme No tengo nada mi Señor, para recompensar tu amor Te inigualable Tan solo tengo esta canción, que junto con mi corazón Quiero entregarte Gracias Señor por amarme Hoy yo quiero alabarte, Dios es mi corazón Con nada podré pagarte, el sacrificio tan grande Que tú hiciste por mi amor Que tú hiciste por mi amor Señor por amarme Un amor Con nada podré Un amor Te oh Amar